En nuestra recorrida por los distintos ensayos de carnaval, hicimos un alto en el Club Teléfonos porque allí desarrolla y despliega toda su percusión la Escuela de Zamba de la Comparsa Arabera. Se está trabajando fuerte, tenemos realmente cosas interesantes para mostrar y tenemos un grupo de gente espectacular. Y bueno, hay ni que hablar con este ruido que están sintiendo que tiene que ver con la fuerza de todo lo que sea la batería, como lo que llamamos ahora. ¿Qué le parece esta universidad del sonido? Fantástico. Yo realmente, con el tiempo, realmente lo que han hecho, bueno, por supuesto, Marcelo y toda la gente que ha ido así, cómo ha ido evolucionando en ese sentido y realmente le dan un toque tan especial, muy parecido a lo brasileño, a lo que es Río de Janeiro, una cosa así, y que ahora eso anda por todos lados, digamos, copiando de eso porque realmente es muy interesante relacionado a este tipo de toque que hace. ¿Y lo está aprovechando esta noche y dando ese visto bueno necesario? No, ya lo estoy mirando, estamos controlando, estamos yendo, para tratar de, bueno, siempre de juntarnos y decir, mirá, nos falta esto, aquello, lo otro. Así que hace un buen tiempito que se viene trabajando, ni que hablar con todo ese grupo de gente espectacular y cómo tocan y cómo la pegan justo. Estamos ahora con la bastonera de la Universidad del Sonido, que se va a presentar, nos va a decir su nombre, edad y medidas. Hola, me llamo María José Maciel, tengo 24 años y mido 1,68 m de altura, 90, 62, 89. ¿Cómo marchan estos ensayos? Bien, todo bien, hasta ahora súper, súper bien. Con mucha ansiedad, mucha emoción, porque cada vez falta menos y nada, ansiosa por estar ya en el corsódromo. ¿Es difícil zambar o es fácil así como vos lo haces? La verdad, no es difícil, hay que practicar. Yo vengo practicando hace mucho tiempo, ya hace 5 años que bailo en la comparsa y aparte ya me vengo preparando para hacer la bastonera desde julio, así que la verdad que ahora ya me sale natural prácticamente, pero al principio costaba un poquito. Gran emoción y gran responsabilidad seguramente. Sí, la verdad que sí, las dos cosas juegan mucho, pero la verdad estoy muy contenta. Dejo los nervios de lado y voy a dar todo. Bueno, haciendo los ajustes de rigor. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, porque sale el programa de la tarde. Haciendo los últimos ajustes para este nuevo carnaval 2014 que se está viniendo. ¿Cómo se están preparando, Marcelo? Bien, como todos los años, nosotros, como todo el mundo sabe, desde que termina el carnaval al mes siguiente ya empezamos con el trabajito de hacer un poquito de escuela a los chicos nuevos. y de ahí, bueno, seguimos hasta mediados de julio, agosto, que empezamos a hacer ya 3 veces en el año, en la semana, perdón. ¿Cómo es el nuevo Samba Enredo? Lindo, es una creación de los chicos, eso es Industria Araberacera. Chicos de acá, de la escuela de samba que se originaron, se iniciaron acá mismo, son los que escriben, así como la marchita y nuestro samba lento. ¿Sorma parte de la superación que la Universidad del Sonido hace año a año? Sí, nosotros continuamente estamos tratando de superarnos, de competir contra nosotros mismos, ese es nuestro objetivo. Seguramente lo más difícil, además. Y es difícil porque todos los años hacemos algo y tratamos de ver el año que pasamos y tratamos de justamente apuntar a que eso mejore para el año siguiente. Las chicas, como siempre, le dan un touch especial. Las chicas le dan un toque especial, tiene que haber la presencia femenina, yo creo que queda lindo, también no podemos excluirlas, y bueno, forman parte de la Universidad del Sonido. Bueno, gracias por permitirnos compartir con ustedes este ensayo. No, gracias a ustedes por venir y bueno, los esperamos cuando quieran, ya saben, esta es su casa.